Y platicábamos también que el IMSS, a diferencia de cualquier otro ente fiscalizador, tiene una particularidad. Nosotros les presentamos a los patrones una propuesta de pago de cuotas con base en la información que los propios patrones registran en el instituto, con base en cuántos trabajadores tiene y el salario que reporta cada uno de estos trabajadores. Eso nosotros lo conocemos como emisión. Si esa emisión no se paga en tiempo, es decir, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior, entonces se genera un crédito fiscal. ¿Por qué hago esta importante reflexión? Porque en el momento en el que ya no hubo este pago, ya hay el adeudo y entonces el Instituto Mexicano del Seguro Social, como autoridad fiscal autónoma, lo que hace es ejecutar esto a través de los procedimientos administrativos, es decir, a través de un embargo de cuentas, un embargo de bienes, para poder liquidar este adeudo. En ese sentido, y lo que me gustaría comentarles en este momento, es para aquellos patrones que cayeron lamentablemente en esta condición donde ya se generó un crédito fiscal, entonces se facilitó lo que es el convenio de pago en parcialidades de una manera simple.